Vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Bien, regresamos, regresamos nuevamente. Señores, el conflicto que existe actualmente entre Rusia y Ucrania sigue haciendo que las personas de buen corazón hagan obras, hagan obras en ayuda de el país de Ucrania que lamentablemente es que ha sido más afectado en cuanto a esta guerra se refiere. En esta ocasión, Roger Federer, el tenista, uno de los mejores tenistas de la historia y de la actualidad, hizo un importante anuncio a través de la red social Twitter y es que su fundación va a donar medio millón de dólares a la organización World Children Holland. Esta es encargada de la escolarización de los niños ucranianos que están teniendo que salir del país. Esto es un alivio para ayudar en lo que él pueda a esa comunidad de Ucrania que lo está necesitando bastante. Esos niños que tienen que salir del país, él bajo su fundación, donará medio millón de dólares para tratar de ayudar a esta causa. Yo espero que esto pare ya, porque definitivamente ya quisiéramos que lleguen a un acuerdo, que lleguen a un acuerdo, un acuerdo amigable, un acuerdo como quieran, pero esto ya no, 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 en este en pleno 2022, como está la vida señores, que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Yo espero que, esperamos todos, claro, que esta situación llegue a su final y aplaudir la buena acción del tenista Roger Federer. Federer lleva muchos años aportando en estos casos humanitarios y él se preocupa mucho por ayudar a los más desfavorecidos, esos desfavorecidos de oportunidades y los ayuda a mejorar su situación. Él ayuda mucho en África, un país que está necesitado de muchas cosas también, y ahora en medio de esta situación dentro de su propio continente. Saludamos esta, esta, saludamos esta iniciativa de Roger Federer y así esperamos que otros que estén dispuestos a donar, bueno, pues, que lo hagan porque ese país lo necesita. Pausa. Deportes en 60 segundos. Deportes en 60 segundos. María Rosario Agency. Tenemos seguros de casa, carro, vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Bigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono.